Hermana Gloria, hermano Martín, amén, en nuestra iglesia, por Dios, supervisan nuestro equipo pastoral, los diáconos, amén, también el Departamento de Estudios Bíblicos, Nueva Vida y unos cuantos sombreros más, amén, y lo hacen, amén, muy bien, con mucha humildad, de Dios, con realmente una unción, y agradecemos su ministerio, y Él trae la palabra, hoy yo sé que Dios hablará, amén, en el nombre de Jesús, gracias hermano, amén. Gloria a Jesús, denle fuerte aplauso al Señor, hermanos, gloria, gloria al Señor, aleluya, nuestro Dios es bueno, gloria al Señor, gracias Jesús. Agradezco hermanos, la oportunidad, el privilegio que nos brinda el hermano Monday, por participar de su ministerio, una bendición para mí, una responsabilidad delante de ustedes, poder hablar una palabra de Dios a sus vidas, ven, esperamos en el Señor que sea de bendición para todos, amén, gloria a Jesús. Abra sus Biblias en esta tarde, vamos a ir a la palabra del Señor. Vamos a ir a la primera de Samuel, capítulo 16, versículos del 1, del 11 al 13, amén. Estaba pensando en el título de este pensamiento, de esta predicación, dile a mi papá que no estoy, dice mi papá que no estoy, dice mi papá que no estoy, amén. Así nos ha sucedido muchas veces en el evangelismo, amén, que los niños no mienten, los niños siempre dicen la verdad, gloria a Jesús. Dice la palabra de Dios, ¿están listos hermanos? Entonces dijo Samuel a Isaí, son estos todos tus hijos, y él respondió, queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no comeremos, no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Le envió pues por él, y le hizo entrar, y era rubio, hermoso, de ojos, y de buen parecer. Entonces Jehová le dijo, levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno de aceite, y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante, el espíritu de Jehová vino sobre David, se levantó luego Samuel, y se volvió a rama. Gloria a Jesús. Leemos nuestro rostro hermano, vamos a orar al Señor. Padre, te doy gracias, porque sabemos que tú eres fiel a tu palabra, Señor. Ninguna de ellas caerá en tierra sin que cumpla tu voluntad. Te doy gracias por este privilegio que nos das. Gracias Señor por poner tu palabra en mis labios. Permite que sea de bendición para tus hijos, para tu pueblo, Señor. Señor, y que en esta tarde, Padre, alguno de nosotros que ha llegado a este lugar con alguna necesidad, siente en su corazón el poder divino de tu presencia, y sea sano, liberado, libre, Señor, de toda opresión del diablo, que no tiene poder ni autoridad sobre su vida. Desde este momento, Señor, yo lo he hecho fuera de su cuerpo, y lo declaro libre para la gloria de tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén, Señor y Amén. Aleluya. Dele un fuerte aplauso al Señor, puede tomar su lugar, hermanos. Gloria, gloria a Jesús. Aleluya. Gloria al Señor. Aleluya. Le he puesto como título, Así lo quiso el Señor. Amén. Así lo quiso el Señor. No hay duda, hermano, de lo que podamos, que no podemos jactar, no podemos jactarnos de nada. Amén. Porque todo lo ha hecho nuestro Dios. No hay nada de lo que nos podamos jactar para atrevernos a pensar siquiera que somos especiales de alguna forma para que Dios nos haya entregado determinado don o talento. Y menos sería posible imaginar que lo que Él nos ha entregado sea para nuestro propio habana gloria. Amén. No somos dignos, sino a Él le ha placido. Amén. Usted llegó aquí porque Dios lo necesitaba, usted necesitaba de Dios. Amén. Estamos aquí por su misericordia. Cuando David fue ungido por el profeta Samuel, por mandato del Señor, para ser rey de Israel, él era simplemente un pastor de ovejas. Sin embargo, Dios lo eligió a él encima de sus hermanos y de muchos jóvenes más. Dios hizo de David el rey de Israel. A veces, hermanos, en nuestras vidas pensamos que nunca vamos a hacer nada. A veces no tenemos un futuro comprometedor, porque quizás nuestras familias, nuestro pasado, nuestro linaje no es algo muy importante. Pero si estamos en este lugar es porque Dios lo ha elegido a usted. Dios ha puesto sus ojos en su vida y de alguna manera o circunstancias que las cuales usted ha pasado que lo han llegado a llegar a este lugar. Dios ha puesto sus ojos en usted. Amén. Y no es ninguna casualidad. Siéntase privilegiado. Que Dios lo ha llamado a este lugar para hacerlo partícipe de la obra y de la gloria de Dios. Dios lo ha tomado en cuenta. ¿Usted lo cree en esta noche? Dios lo ha tomado en cuenta. Y ahora usted es un colaborador del reino de Dios. Diga conmigo, Dios así lo quiso. Amén. Así es. Cuando María, la madre de Jesús, fue escogida por gracia para llevar en su vientre al salvador de la humanidad, ella en sí no tenía nada especial que pudiera mover la voluntad de Dios o que mostrase la idea de que solo ella era mujer, la mujer que Dios podría usar para cumplir su propósito. Entonces, el ángel le dijo, María, no temas porque has hallado gracia delante de Dios. Dios la eligió a ella por encima de las demás mujeres vírgenes de esa época. Amén. Dios la eligió. Y realmente, hermanos, en nuestras vidas, quizás todos traigan su historia, su testimonio de conversión al Señor. Pero recuerdo, hermano, que éramos un grupo de 10, 12 personas y nomás me eligió a mí. Y cuando regresé al lugar donde, con las personas con las que me reunía cada fin de semana o cada tarde, me las llevé a la iglesia. Y persistía en que ellos pudieran sentir lo que yo sentí en la iglesia. Y realmente pasó el tiempo y ellos dijeron, no te preocupes, tarde o que temprano vas a estar otra vez aquí con nosotros. Pero por la gloria de Dios, no regresé. Amén. Dios puso sus ojos sobre mí. Dios puso los ojos en usted. Y no importa en qué lugar o qué circunstancias se encuentre, Dios lo va a traer. Si tiene un propósito de Dios en su vida. Y muchas veces creemos que somos una casualidad de la tierra, una casualidad que llegamos a este lugar, pero no es la voluntad de Dios. Y usted lo cree así, siéntase privilegiado. Porque Dios así lo quiso. Dios, hermanos, fue Dios quien decidió que Gedeón, aún con tanta imperfección y debilidad, fuera el que liberara a todo el ejército para enfrentar las batallas que tenía contra los medianitas. Gedeón para enfrentar a un ejército enemigo cuya confianza reposaba en sus armas y su fuerza y en la cantidad de soldados que poseía. Sin embargo, Dios se glorificó de manera extraordinaria a través de Gedeón y su ejército y lo hizo a través de él. Dios, hermanos, si usted ha leído la historia de Gedeón, él decía que era el más pobre de su familia. Era un débil, cansado, frustrado de la vida, por los ataques del enemigo. Si Dios está con nosotros, ¿por qué nos pasan tantas cosas malas? Y una de las cosas que encontramos en la vida de Gedeón fue que él se miraba a sí mismo. Pero Dios le dijo, ves tú porque yo voy contigo, con mi fuerza lo hará. Y lo único que tenía que hacer era servir al Señor, hacer obediente a Dios. Las circunstancias que nos rodean muchas veces no son favorables en tu vida o en tu tiempo, en tu ocasión. Y a veces creemos que no podemos hacer nada, pero cuando estamos dentro de la voluntad de Dios, lo único que necesitamos hacer es obedecer a Dios. Usted que está en este lugar, lo único que tiene que hacer es obedecer a Dios y a través de su obediencia va a estar la bendición de Dios. Si usted lo cree, así le va a suceder, porque Dios es fiel. A veces las bendiciones que queremos no llegan de una buena manera, a veces llegan enredadas, a veces llegan en una presentación desagradable, porque quiere ver nuestra actitud. Amén. Dios puede hacer unas grandes cosas a través de usted, si simplemente somos obedientes a Dios. Si nos dirigimos al Nuevo Testamento, podemos encontrar también una cantidad de hombres imperfectos que fueron escogidos por el Señor para que llevaran a cabo su voluntad. Entre ellos, hagamos una alusión a Pablo, un hombre que perseguía a los cristianos para asesinarlos porque seguían a Jesús. Sin embargo, Jesús mismo fue al encuentro de Pablo, conquistándolo en su corazón y lo perdonó y lo transformó a tal modo que lo hizo un seguidor ferviente, incansable de sus pasos para llevar las buenas nuevas de salvación a los gentiles. Amén. Si usted mira, ha conocido la historia de Pablo. Para muchos quizá era imposible que se convirtiera, pero Dios salió a su encuentro. Y eso mismo nos ha sucedido a nosotros, Dios salió a nuestro encuentro. Y cuando encontramos a Dios, muchas veces miramos que la persona que nos testificó a nosotros, quizás se quedó atrás y usted continuó. Simplemente fue un instrumento que Dios utilizó para alcanzarlo a usted. Si usted mira hacia atrás, quizás va a encontrar y va a ver las personas que a usted le testificaron y que esas no van a estar en el lugar donde usted está. Son instrumentos de Dios para alcanzar su vida. Y usted ha sido una persona especial ante los ojos de Dios. Que Dios ha puesto sus ojos en usted para que llegara a algún conocimiento supremo de Dios. Así Dios lo ha querido para nosotros. De igual forma nosotros aún en medio de nuestra inmundicia y maldad, de nuestras debilidades, incapacidades, fuimos escogidos por gracia por nuestro Señor Jesucristo. Su voluntad fuimos perdonados, revestidos de su favor para que le sigamos y sirvamos según sus propósitos. Amén. Somos nosotros personas por un propósito de Dios en nuestras vidas. Yo creo que Dios no nos alcanzó a nosotros sin un propósito. Dios miró mucho más allá. Dios miró el final de nuestras vidas. Nosotros simplemente nuestra vida es corta y podemos ver solamente un presente. Pero Dios conoce nuestro futuro. Y nuestras vidas en las manos de Dios tienen un buen futuro. ¿Usted lo cree? Gloria a Dios. Dele un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Gloria al Señor. Estamos en las mejores manos, hermanos, en las manos de Dios. Dios siempre va a tener cuidado de sus hijos. Amén. Y si Dios así lo quiso y si Dios así lo quiere, Dios lo va a cumplir. Porque ni una palabra de Dios ha caído en tierra sin que se cumpla su voluntad. Amén. Así como potenció a aquellos siervos y discípulos en los cuales hacía ver sus debilidades y significantes para mostrar su fortaleza y su poder, así mismo puede hacerlo con nosotros. Amén. Porque no es por fuerza, sino por la voluntad de Dios. Así como miraban a las personas en aquel tiempo débiles sin algún conocimiento, pero cuando hablaban llenos del poder y de la gloria de Dios, decían de dónde sacaron estos tal información, tal conocimiento. Sino que era el Espíritu de Dios, amén, llegando sobre sus vidas para poder traer la palabra de Dios a la gente. Aunque somos, hermanos, lo débil y lo menospreciado de este mundo, él simplemente decide usarnos para mostrar su gloria y su sabiduría y poder. Avergonzando de esta forma a lo que se cree sabio y fuerte y poderoso, amén, Dios utiliza nuestras vidas para darle testimonio a aquellos que se creen inteligentes, amén. Porque Dios ha encontrado lo vilo y lo menospreciado para abogonzar aquello que se cree más importante que Dios. Por eso en la naturaleza, cuando los desastres naturales llegan a la tierra o al ser humano, no hay quien los cuestione. Porque no pueden cuestionar a Dios. La mente, hermano, humana no puede cuestionar a alguien supremo. Pero, pero si Dios hace cosas maravillosas a través de su vida, amén, y la palabra de Dios es confirmada por lo que los hijos de Dios hacen, la gloria es para Él, amén. Toda la gloria sea para el Señor. Somos unos vasos, somos unos instrumentos de Dios para ser usados por Dios, amén. Si usted está disponible para ser usado por Dios, Dios lo va a usar. Estamos en el programa de Sembrando la Semilla. Ya nuestros hermanos, nuestro hermano Wayne hizo su trabajo, la hermana Sofía. Ya sembró la semilla. Esa semilla cayó en buena tierra. Esa semilla fue nuestro Señor Jesucristo cuando fue sepultado. Pero no se quedó ahí. Él resucitó. Ahora estamos, está trabajando para el día de Pentecostés. Queremos una buena cosecha. Pero Él no lo puede hacer solo. La hermana no lo puede hacer solo. Necesitamos ayuda. Necesita ayuda. Tuvimos un promedio de más de 100 personas visitando en los tres servicios de nuestra iglesia. Pero ¿qué vamos a hacer con ellos? Dios, hermano, puede usar su vida. A veces nosotros cuando llegamos a nuestra iglesia nos encontramos, yo no puedo hacer eso, yo no puedo dar un estudio bíblico, yo no puedo testificar. Los sentimos inútiles. Pero Dios, hermanos, le da la capacidad y la sabiduría a aquel que está disponible. Usted simplemente sea una persona dispuesta. Que no es algo material lo cual usted va a enseñar. Es la palabra de Dios. Si Dios pudo usar a un burro para hablarle a un profeta, si Dios pudo usar a un caballo, a un gallo para hablarle a Pedro. Dios pudo usarme a mí para hablarle a una persona. Amén, gloria a Jesús. Dios lo puede usar, aleluya. Porque Él es todopoderoso. Él es todopoderoso. Amén. Gloria al Señor. Dios, hermanos, anda buscando personas disponibles. Amén. Quizás muchas veces la intimidad del enemigo viene y nos deja saber a nuestra mente que no lo podemos hacer. A veces estamos aquí, no me mira aquí parado, pero estoy temblando por dentro. Pero aquí estoy. Pero es la presencia de Dios la que puede llegar a su corazón. Aún con mi voz tartamuda, Dios puede llegar y darle un milagro en esta tarde a su vida. Amén. Porque Él es bueno. Entonces, si todos juntos podamos hacer el trabajo para el Señor. Cuando llegue la cosecha y si no hay manos para levantarla, ¿qué vamos a hacer? Yo siempre le he dicho a mis hermanos, a los diáconos, que para Dios no es nada imposible llenar este lugar. Pero estamos disponibles para recibirla. ¿Qué vamos a hacer? Cuando a usted le toca 10 personas a cada uno de ustedes, ¿qué va a hacer con 10 personas? ¿Estamos disponibles para servir al Señor? Si nosotros estamos disponibles, si está usted como hijo de Dios, con un temor de Dios en su corazón. Lo único que necesitamos hacer es leer su palabra. Y yo les comparto a mis hermanos, no trate de aprendérsela de memoria porque no le va a resultar. Simplemente estudiela, aliméntela y cuando usted esté frente a otra persona que lo necesita, Dios le va a traer todo a su espíritu, lo que usted necesita que decir. Porque es el Espíritu de Dios, no es usted. Gloria al Señor. La semilla está sembrada y creo en el Señor, soy un fiel creyente de nuestro Dios. Él va a hacer una cosa grande. Pero lo necesita usted, me necesita a mí. Hablamos de David, hablamos de María, hablamos de Gedeón, hablamos de Pablo. Que fueron escogidos por Dios. Y usted realmente, le dejo saber en esta tarde, usted ha sido escogido por Dios. Ahora, ¿cuál es el propósito? Pregúntese a usted mismo, ¿cuál es el propósito de haber llegado a la iglesia? Usted tiene un trabajo importante que hacer. Usted puede encontrar un conocimiento mayor a través de la Biblia que lo que nosotros hemos recibido de Dios. Porque Dios habla a cada uno en particular conforme Él quiere. Usted puede leer el mismo versículo que yo y usted lo va a entender completamente diferente el mío. Porque ese versículo Dios lo está explicando a su necesidad. Y cuando usted lo entiende y lee la palabra de Dios y otra persona necesita su ayuda, usted va a tener alimento para esa persona, alimento espiritual. Y cuando Dios nos dota, hermanos, de dones y talentos, amén, a nuestras vidas. Si Dios lo llama para dar un estudio bíblico para un alma que usted se convierta al Señor, amén. Y Dios le da dones y talentos a su vida. Por ninguna razón se atreva a hacer algo que Dios te pide que hagas para buscar su, para buscar aplausos por los dones y talentos que Dios te da. No. Todo lo que Dios te da a tu vida, los dones, talentos, habilidades, la palabra de Dios, la unción de Dios a tu vida. No lo maluses. No creas que es por ti mismo. Porque Dios te va a usar. Dios quizás pueda darte un don de sanidad, un don de profecía, un don de hablar la palabra del Señor con una genuinidad divina. Tu palabra es una palabra convincente, llena del poder y de la unción de Dios. Pero no lo maluses. Deja que la gloria sea para el Señor. Porque cada uno de nosotros se da cuenta, cuando terminamos de hacer la obra de Dios, nos damos cuenta que no somos nosotros porque nos asustamos después de que terminamos. Automáticamente usted como hijo de Dios, apartado de este mundo para hacer el trabajo para Dios, en ningún momento llegue a su pensamiento que es usted. Porque vamos a terminar con un espíritu miserable, quitándole la gloria a Dios, poniéndola a nosotros. Pero Dios hermanos, cuando le damos la gloria al Señor, le damos la honra a Dios y su espíritu es un espíritu humilde, pues la gente va a entender, la gente lo va a recibir, que su espíritu es genuino. Que usted realmente ama al Señor y ama a las personas. No hay nada de lo que podamos jactarnos, la sabiduría, las capacidades, los recursos, los talentos y las habilidades que tienes para hacer lo que Dios quiere que hagas, fluyen a través de ti. Dios no tiene otro medio para poder hacer su obra, sino eres tú y soy yo. Y cuando Dios te usa, lo va a hacer de una manera fluida, inteligente, llena de poder y de unción, para que tú puedas hacer el trabajo para el Señor. Porque así Dios lo ha querido hacer para tu vida. Todo lo que nosotros recibimos es porque Dios lo ha permitido. Porque en el camino de Dios no hay casualidades, son el favor de Dios sobre nuestras vidas. Cuando usted llega a un punto de su vida que le iba a pasar algo y no le pasó nada, no es suerte hermano, la suerte no existe. Es la protección de Dios. Como hijos de Dios dice su palabra que tenemos ángeles a nuestro servicio. Ángeles que te guardan, que te defienden, que te guardan de todo lo malo. Amén y que están alrededor de ti siempre. Es un privilegio, gloria al Señor. Por eso tenemos que adorarlo al Señor. Tenemos que agradecerlo a Dios. Aleluya. Porque el Señor ha sido bueno. El propósito de Dios hermano para nuestras vidas. Amén. Todo lo que recibimos de Dios. Todo. Tanto las bendiciones como los dones y los talentos. No los malucemos. Dios nos los da para el beneficio de la obra de Dios. Y si recibes bendiciones materiales, bendiciones físicas para ti, para tu bendición. No lo malucemos. Porque si Dios te da algo para bendecir tu vida, tu familia y tus hijos. Dios también te va a dar la sabiduría para que seas un buen administrador de las cosas que Dios pone en tus manos. Yo creo que cada uno de nosotros cuando necesitamos algo. Tanto para nuestra vida espiritual como para nuestra vida física. Yo creo que la mejor manera es orar al Señor. Porque si no vamos a ser como aquellos niños de 8 a 10 años que usted le da 100 dólares y se los quiere comer de puros dulces. Porque usted se puede imaginar si Dios le llega una bendición demasiado grande. Vamos a soñar que no es mucho pero para nosotros sí. 100 mil dólares. ¿Qué va a hacer con 100 mil dólares? Si no trae ahorita un dólar. Lo primero que hacemos es cumplir nuestros gustos. Quizás no sea la voluntad de Dios para tu vida. Tenemos que estar preparados. Si tú tienes una necesidad en tu vida y tú oras al Señor. Por eso dice la palabra que debemos orar al Señor y que nos dé siempre lo necesario. Que no te mantenga en una cuestión de necesidad para que no maldigas a Dios. Ni en abundancia para que no te olvides de Dios. Dios te mantiene para que siempre vayas al mismo lugar para que le pidas a Dios. Porque para Dios no hubiera sido ningún problema. Deber, de mandarles toneladas de maná a los israelitas en el desierto. Los hubiera matado de ahí. Con tanta abundancia. Él siempre les daba lo necesario día con día. ¿Y qué pasaba con aquellos que se llevaban la doble porción del maná? ¿Qué les pasaba? Se les dañaba. Se les volvían gusanos en la Biblia. Dios muchas veces no nos da la abundancia porque se nos va a echar a perder. Y quizás el que se vayan a degustar no somos nosotros. Porque muchas veces la abundancia te mata. Porque la mal usamos. Pero Dios hermano nos da cada uno según nuestra capacidad. No es solamente servirle y poner por obra lo que se ha dado para su servicio. Sus hijos tenemos la gran responsabilidad de acatar sus órdenes. Nosotros como hijos de Dios, temerosos de nuestro Dios, tenemos la responsabilidad divina de acatar las órdenes de Dios. El sentir de Dios. Sería un privilegio que pudiéramos nosotros escuchar la voz de Dios. Pero cuando decimos nosotros que sentimos la voz de Dios o que Dios me habló. Es porque dentro de esa persona hay una fuerte presencia de Dios que lo lleva a hacer la voluntad de Dios. Así es como yo me he encontrado. Que Dios habla tu alma, tu espíritu para que obedezcas cierto trabajo que tienes que hacer para el Señor. Una fuerza, una fuerza que llega a tu vida interna que te mueve a hacer algo para el Señor. Y por eso ha escuchado usted esas expresiones, Dios me dijo. Y después si usted no obedece a la voz de Dios, el único o la única que le atormenta es su conciencia. Hubiese ido, hubiese obedecido, que hubiera hecho caso a mi instinto, a mi pensamiento, a mi sentido. Y a veces aquella persona ya la está esperando a usted. Y usted no llega porque fue de usted obediente. Y a veces esa persona que la estaba esperando a usted bien, hermana, ¿por qué no fue? La estaba esperando. Porque Dios, hermanos, cuando habla, no solamente le habla a usted, sino le habla a la otra persona que lo está esperando a usted. Por eso muchas veces decimos y muchas veces lo decimos mal. Dios me dijo, sí, pero a mí no me ha dicho nada. Deja que Dios me diga para hacer lo que tú necesitas. A veces el Espíritu de Dios, sus oraciones trabajan. Cuando usted está orando a alguien, por algo o por alguien, o está necesitando algo, o usted necesita que alguien o alguien haga algo por usted. Dios ya está preparando a la persona que lo va a bendecir. Porque nunca paga el mismo al cual usted le presta o le da. Siempre hay otra gente diferente. Porque Dios así trabaja. Porque si usted va a dar a aquel que va a recibir el beneficio del que usted le está dando, usted siempre va a esperar una retribución de esa persona. Y así no es en el camino de Dios. Usted tiene que dar para recibir, pero de un instinto espiritual, un instinto divino. La palabra de Dios nos manda a dar, a desprendernos, a servir, para poder recibir de Dios. Somos vasos en las manos de Dios para servir a otros. Pero ¿quién va a llenar ese vaso si no es nuestro Dios? Usted no puede dar lo que no ha recibido. Usted no puede ofrendar ni diezmar si no ha llegado usted dinero a su vida. Pero si llega dinero a su vida, usted está trabajando, usted está haciendo y no está diezmando ni ofrendando. Tarde o que temprano va a pasar la necesidad y usted va a querer que alguien le ayude. Y quizás lo va a encontrar. Pero por lo pronto hay un camino que hay que pasar para que podamos entender que hay alguien que tiene misericordia de nosotros. Porque no es la cantidad, sino la actitud de dar para el reino de Dios. Amén. Es por eso que cuando hacemos algo para el Señor, nunca nos deberíamos sentir frustrados por no ver los resultados que quisiéramos ver del Señor. Hermanos, en la obra del Señor debemos de entender lo que hacemos para Dios, no debemos de frustrarlo. Porque no es su obra ni la mía. Ni yo lo mandé, ni lo mandó otra persona. No se sienta mal, pero sí tiene que hacer su trabajo. Tenemos el festival de misiones y quizás venga una gran tormenta pronosticada para el día de la hora de misiones. Y usted se frustra pensando que no va a haber nada. ¿Usted cree que para el que lo está haciendo no va a cuidar su vida o su actividad? Dios puede poner un alón espiritual ahí, un sol para esa actividad. Y aunque el mundo alrededor se hunda o se llene de agua, pero su actividad es del Señor. No se frustre, deje que la gloria de Dios y el milagro de Dios se manifieste. No se frustre, amén. Gloria al Señor. Gloria a Dios. No se frustre hermano, ¿por qué? Porque el enemigo es especialista en robarle el gozo de su salvación. El enemigo va a encontrar y hacer cualquier circunstancia y va a ocupar cualquier cosa para robarle el gozo y la salvación de su vida. Él anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Así como anduvo el COVID, que muchos se escondieron, pero a otros le llegaron. Pero Dios hermanos, Él es fiel a sus promesas. Dios nunca llega tarde. Recordemos que todo lo que, todo ocurre a su debido tiempo y según su voluntad y no a la nuestra. Todo ocurre en su tiempo. Dios hermano nunca llega tarde. Él llega siempre en el momento correcto. Cuando usted piense que Dios ya está, ya está demasiado tarde, como que de hoy estaba hablando. Si Dios está con nosotros, ¿por qué nos pasan tantas cosas malas? Y eso nos sucedió muchas veces a nosotros. Cuando nos convertimos al Señor. Tal parece que el hecho de habernos convertido al Evangelio fue un mal en lugar de un bien. Si Dios realmente está con nosotros, ¿por qué tanto desprecio? ¿Por qué me rechazó mi madre? ¿Por qué me hacen burla en el trabajo? ¿Por qué no me hablan ya los demás amigos? ¿Por qué esto y por qué el otro? Si Dios está con nosotros, ¿por qué no recibo el mejor trabajo? Y empezamos a cuestionar de Dios. Y lo único que Dios nos pide es servirle. Amén. Servir al Señor. Lo único que Él nos pide. Porque usted como madre, como padre, usted no va a ayudar a su hijo. Si lo mira en necesidad. Para una madre no hay hijo malo. O sí. Para un padre hay un hijo malo. No deja de ser su hijo. Ni la madre deja de ser su madre del hijo. No importa en qué circunstancias se encuentre. Siempre van a estar ahí. Es la misma actitud de nuestro Dios. Pero muchas veces, hermanos, Dios no llega a nuestras vidas. Así como le pasó a Gedeón. En ese tiempo de tribulación de los madianitas. Iban y acosaban a su pueblo cada vez que iban a levantar la cosecha y se la robaban. Había solamente una razón. Porque Dios, hermanos, no se va a acercar a un lugar ni a una persona cuando hay pecado. Porque Él es santo. Él es santo, hermanos. Y Él nunca va a habitar en el pecado ni en la inmundicia. Si usted quiere tener la presencia de Dios en su vida. Y quiere tener el favor de Dios en su vida. Tiene que tener un lugar especial en su corazón. Y usted mire la palabra de Dios. Siempre que el pueblo de Dios se apartaba de la voluntad de Dios. Les llegaba la tribulación. ¿Por qué? Porque simplemente estaban alejados de Dios. Y Dios los ponía en disciplina. Si usted no quiere estar en la disciplina de Dios. Vamos a consagrarnos para Dios. Porque Dios es un Dios justo. Es un Dios soberano. Y Él quiere bendecirnos. Todo es para la gloria de Dios. Conforme a su deseo y no a los nuestros. Si además del maravilloso regalo de la salvación de Dios. Ha contemplado entregarnos dones y talentos. Para que los pongamos a su servicio. Y para su reino. Tengamos presente que además de ser un privilegio. Es también una gran responsabilidad. Servir a nuestro Dios. Todo privilegio hermano. Tiene una responsabilidad. Las cosas que valen la pena. Siempre tienen una responsabilidad. Es una responsabilidad. Y quizás. Usted que está sentado ahí. Lo mire muy bonito para acá. Pero no sabe la responsabilidad. Que hay detrás de nosotros. Pero es un privilegio. Servir a nuestro Dios. Así como los gobernantes de esta tierra. Tienen los privilegios. De ser los primeros que entran a todos los lugares. Así los servidores de Dios. Cuando quiere hablar a su pueblo. Siempre nos deja saber a nosotros. Qué es lo que hay que decir aquí. Para que a usted pueda llegarle. La palabra de Dios. De primera mano. Si lo hacemos irresponsablemente. Usted lo va a sentir. Nosotros no le vamos a decir nada. Usted lo va a sentir. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios. Nos deja saber. A su propio espíritu. La condición de nuestras vidas. Como siervos suyos hermanos. Debemos perseverar en la voluntad. Acordes con la santificación. En lo que quiere avanzar. En la palabra de Dios. Amén. Debemos perseverar en la obediencia. Y vivir acorde a sus mandatos divinos. Si queremos nosotros recibir las bendiciones de Dios. Y un regalo de Dios. Para nuestro servicio. Amén. Para el servicio de Dios. A través de su servicio. Dios lo va a usar. ¿Cuántos quieren ser usados por Dios? Gloria a Dios. Dios no está buscando profesionales hermano. Dios no está buscando personas elocuentes. Dios está buscando simples. Vasos sencillos. Vasos de barro. En los cuales repose la presencia de Dios. Amén. Hombres disponibles. Mujeres disponibles. Para engrandecer el reino de nuestro Dios. Cuando usted se pone en las manos de Dios. Y Dios lo use a usted. Va a haber una gran diferencia. Si usted está disponible. Hay un lugar para usted. En la obra de Dios. Amén. Hay un lugar para que usted colabore. Y haga de su vida. Un servidor para nuestro Dios. Un instrumento de Dios. Amén. Alguien que Dios pueda usarlo. Para que haga milagros. Alguien que Dios pueda utilizarlo. Para que lleve su mensaje. A otra persona. Que quizás está en los últimos días de su vida. Y pueda cambiar la dirección de él. Dios hermanos. Por lo único que. Podemos hacer en esta vida. Y como le pasó a Gedeón. Como le pasó a David. Amén. Es servir a nuestro Dios. A veces las cosas no llegan como deseamos. Pero una cosa si. Si tengo clara. Que lo único que podemos hacer. Es servir a nuestro Dios. Si usted le sirve a nuestro Señor Jesucristo. Amén. De una manera sencilla. Como acaban de. Darle unas invitaciones aquí. Para un estudio bíblico. Para que lo lleve. Simplemente ore por él. Y en cualquier momento de su vida. Usted puede dar ese estudio bíblico. Y que quizás usted diga. No pero yo no lo puedo. Nunca he dado un estudio bíblico. Si usted nunca ha abierto ese estudio bíblico. Usted ábrelo. Y se da cuenta que. Su estudiante necesita uno. Y usted necesita otro. Lo único que tiene que hacer. Es leerlo. Y que su alumno lo llene. Al final del. Al final del estudio. Lo único que va a escuchar de su estudiante. Me quiero bautizar. Para perdón de mis pecados. Usted va a tener este bautisterio prendido. Las 24 horas del día. Listos. Para que se bautice. Cuantos hayan recibido. Ese estudio. Recuerdo. A mi hermano del Gundo Martínez. Siempre le decía al hermano de la cruz. Préndeme el bautisterio. Y todavía no llegaba. Al lugar del estudio bíblico. Tú préndeme el bautisterio. Si no se bautiza. Simplemente lo apagas. Pero préndelo. Tengo fe que se va a bautizar. Y esa debe ser nuestra actitud. Nuestra actitud. Siempre tiene que ir más allá. Porque estamos colaborando. Para el reino de Dios. No se frustre. No se enoje. No se desespere. Porque usted no va a convencer a las personas. La que va a convencer a las personas. Es la palabra de Dios. Amén. Y el que se va a regocijar. Es usted. Porque ha sido usado. Por el Señor. Amén. Póngase de pie hermanos. Gloria a Jesús. Amén. Gloria a Dios. Dele un fuerte aplauso al Señor. Hermanos. Que en este año. Podamos ser. Instrumentos. Desgastados. Para la obra de Dios. Que este año. Podamos encontrar. Amén. Un uso especial. En las manos de Dios. Que usted encuentre su ministerio. Amén. Cuando yo me convertí al Señor. Decía. Yo no sé por qué la gente está triste. Si es tan simple. Tener un gozo en nuestro corazón. Simplemente hablar la palabra de Dios. Y mirar. Aquellas personas arrepentidas. Y uno con un gozo. Que no cabe en nuestro corazón. De ver a aquellas personas convertidas. Y muchas veces llenas del poder. Y de la gloria. Del Espíritu Santo. Amén. Y que usted ha sido el instrumento. Para que esas personas llegaran. Al conocimiento de Dios. Amén. Levanta su mano. Vamos a orar al Señor. Levante las dos manos. Para que el Señor le ponga. Una alma en cada mano. Una carga en cada mano. Aleluya. Gloria a Dios. No la cargue usted. Es el trabajo. Es del Señor. El Señor. Va a ser el milagro. En su vida. Padre. Mira estas manos levantadas. Señor. Úsalas Padre. Para tu gloria. Y tu honra. Derrama bendición. Unción. Un conocimiento divino. Sobre sus vidas. Porque así lo has dispuesto. Tú Señor. Los has escogido. De entre este mundo. Los has traído. A nuestra iglesia. Señor. A este pueblo. Los has traído. Con un propósito. Úsalos para ti. Señor. Pon en sus corazones. Una disposición. Divina. Para servirte. Señor. Para glorificar. Tu nombre. Señor. Y para dejarles saber. Padre. Aquellos que aún no te conocen. Las virtudes. De aquel que nos llamó. De las tinieblas. A su luz admirable. Nuestro Señor Jesucristo. Recibe la gloria. Señor. Recibe la alabanza. De este pueblo. Que ha resentido tu presencia. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Señor. Y amén. Adoremos a nuestro Dios. Alábele a Jesús. Aleluya. Eres digno de toda gloria. De toda alabanza. Y de toda adoración. Gracias Jesús. Amén. 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 Sería vendido ante ti Y no podría estar ante ti Escuchándote hablar sin llorar